No necesito que me des explicaciones Si las razones ya lo sé Tanto he pedido en cuestiones de amores Que me sorprende perder otra vez Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo No te vayas a asustar No te vayas a asustar Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar No te vayas a asustar Gracias.